Ah, ya lo vi, ya lo vi Ah, ya lo vi, ya lo vi Ah, ya lo vi, ya lo vi Y... Látalas A la madre, casi rompimos todo, güey Que se pierde ¿Dónde de verga está, güey? No lo veo Ah, ya vi Ya No tenemos que ir al helicóptero Ve a todo Ehhh Jajajaja Eh, hay un delincuente, ah no Aaaa ¡Hay un chico! ¡Aaaa ! Arriba, bajando a tu derecha, en el balcón ¡Mira, no es bajando! PDes parentensita Puta madre La verga Salió volando la verga Es que cambié de arma y me tocó esa wey ¿Dónde están los supplies? Adentro del avión wey, ¿dónde crees? Vámonos ¿Listo? Ok, vámonos ¿Quieres divertirte un rato? A ver, saca el sniper Ya Ya le di a uno ¿Sí? Sí No voy a seguir wey ¡Alarga! No, le di a uno, pero había otro también Le di al piloto wey ¿No? ¿No? ¡Ahhh! ¡Ja, wey! No tiene nada de piloto ¡Chíjate! ¡Haz de lado, wey! ¿Qué? Ya ¡Haz de la verga! ¿Qué? ¡Haz de la verga! ¡Haz de la verga! ¡Haz de la verga! ¡Eeeeh! ¿Qué pasó? ¿Ya llegó? Sí, güey Creo que sí en los 13 años porque estamos dañados Oh, alguien que está disparando, güey ¡Mira! Ah, ese se había acá, güey Güey, en mi pantalla salió molando, güey ¿Verdad? Sí, güey ¿Qué tal si te habitas...? Ah, pero sin morir, no dice que no tengas que morir Puedes saltar de una rampa a toda velocidad de ventarte, güey, antes de salir Igualas por los aires ¡Ah, me mame! ¿No? ¡Nooooooos! ¡No! ¡No! ¡Esposivo! ¡Mátalos, caso! ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Mátalos a la verga! ¡Mátalos a la puta verga! ¡A la verga, puta perra, verga, verga, pito, verga, verga! ¡Ah, no lo pasaron, güey! ¡Misos puñetas, güey! aquí m95 se le quisieron pasar de verga me gusta mucho como sale en el coche de la patrulla sin chocarlo no ah jajaja estaba saliendo del frente wey hay que cuidarlo wey nooo pensé que nos flotaban wey que verga ah gusto cuando dijiste hay que cuidarlo puta madre seca por la verga ça va aaa 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 la mierda no me la mierda ok ok Ya descubrí que no importa que en que poses tuya güey, esto va a ser la verdad Si güey Ya llegaste Ya bueno Tu me Tales? Cual es? ¿Qué carreras? Hay racita wey No van a sospechar si lo paro aquí wey No, no van a sospechar el boss ahí en medio de su piscina La mosquilla Nooo La verdad creo que es un coche, es como un pagani wey Si Bueno, como un sonda Oh shit Creo que este modo de juego es una buena forma de conocer Vehículos Ajá No, la que se me curó Ya va No 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 Saliste volando wey Saliste volando wey Lo siento wey No Lo voy a pensar en picoro wey Verga madre Bueno Perdí nada menos 444 No, 434 no? Oye Si Si Eso es matematica wey Quick Maths No 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 Que No 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 Si Si Se Si O its Si Te la mañaste, güey